¡Hola! ¿Qué tal? Acabamos la semana con un testimonio interesantísimo. Primero porque repasaremos un poco de teoría. ¿Sabéis eso del DAFO? Bueno, pues vamos a repasarlo, pero vamos a ver cómo se aplica la realidad, que no es simplemente un concepto volátil que aprendes en la carrera, sino que después efectivamente lo usamos. Y luego vamos a pasar a una parte práctica que creo que os va a gustar mucho, porque nos vamos a ir a Silicon Valley. ¿Os imagináis cómo es? Es como las películas. ¿Qué hay? ¿Cómo se vive ahí? ¿Y cómo vives? ¿Y cómo pagas un alquiler de 7.000 dólares mensuales? ¿Alquilando literas, por ejemplo? Pues eso es lo que hizo el emprendedor que viene hoy. Nos vamos al país de las oportunidades. Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Late Show, el programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedor sin morir en el intento. Francesc, ¿por qué vuelvo a tener este micro? Yo con lo contento que estaba con el micro escondido. ¿Qué pasa? Te mueves mucho, Joan. Yo me muevo mucho. ¿Qué me estás diciendo? Yo no me muevo para nada. En fin, ya lo arreglaremos porque no mola. No mola tanto. Me gustaba más cuando estaba escondido. En fin, señores, ya sabéis que en breve, nada, en 15 días, 15 días, exacto, nos vemos en Madrid el día 21 en el evento que tenemos montado, organizado en el nuevo hotel Center Madrid, ¿de acuerdo? Ya no quedan entradas, o sea, no sé ni por qué os lo digo, pero si tenéis la entrada de comprar que no se os vaya a olvidar, ¿no? Bueno, haremos de todo. Haremos networking, no puedo decir más cosas. Habrá sorteos, pero no faltéis, no faltéis. Y id ahí con el móvil para hacer tweets, retweets y a ver si hacemos un trending topic, a saber tú. En fin, señores, hoy un emprendedor que emprendió en su momento, hoy nos lo comentará, hoy está en carnovo.com, es el jefe de producto y él es Jordi Valls. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, fantástico. Gracias por invitarme. Ah, que sí, ¿verdad? ¿Qué te parece Manhattan? No, muy bien, muy bien, el ascensor iba subiendo, subiendo, pensaba que no se acabaría nunca. Pero llega, llega, y aquí te vas a París, ¿no? Nosotros también fuimos a París. Sí, sí, sí. ¿De placer o negocios? Placer, placer. Ah, qué bien, es que París es mejor de placer, ¿no? Exacto. ¿De negocios? ¿Quién iría ahí a hacer algo de negocios o a grabar un programa? En fin, señores, bueno, Jordi, cuéntanos un poco quién eres y cómo fue tú, cómo lo diríamos, esa cruzada por el desierto que hablan de emprender, ¿no? ¿De dónde venías? ¿Qué habías estudiado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo decidiste emprender? Yo estudié publicidad, pero yo creo que, como mucha gente, tienes ganas, antes de la universidad ya tenía ganas de montar algo, ¿no? Lo típico, pues siempre encuentras gente que quiere montar un negocio de camisetas, una típica, tienes esa inquietud, ¿no? Que va por una dirección u otra, y en mi caso, pues siempre estaba liado con alguna organización o montando cosas, pero el punto, yo diría, que empieza a ponerse interesante, por decirlo de alguna manera, fue cuando sale el iPad, y yo en mi puntillo friki, digamos, pues el primer día lo vamos a comprar, y de hecho, justamente, hoy que estamos en Nueva York, para mi aniversario me habían regalado un vuelo a Nueva York, y no lo compré, y me compré el iPad. ¡Oh! ¿En serio? Imagínate. Que te venden al dinero, rollo, toma, para que te vayas en... Vale, vale. Y si no fuera porque he venido, aún no estaría en Nueva York, aún no he estado en Nueva York, en realidad, lo tengo pendiente, por culpa del iPad, pero si no me hubiese comprado el iPad, no hubiese montado mi startup, que de hecho ahí viene la historia. Vale, o sea, el primer iPad, más grosito, tal, y tal, y dices, esto me gusta. Sí, 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 yo de hecho había tenido, o sea, leía muchos blogs ya en ese momento y tal, iba con mi MacBook y me bajaba offline en el Reader, entonces iba en la Renfe, y me leía las noticias en la Renfe, la gente mirando, ¿qué es que tiene este? La gente lleva este con el ordenador y tal, y claro, ya cuando salió el iPod Touch, bueno, el iPhone, digamos, y luego salió el iPod Touch, me lo compré con el objetivo de leer noticias, me las ponía offline y luego tal. Claro, cuando salió el iPod, pues, esto es perfecto, me paso todo el día consumiendo y tal. Y el único tema... Yo soy un gran consumidor de feed porque, bueno, trabajo con Reader, hay mil feed, líder, 50.000, pero lo prefiero mucho antes que cualquier otro sistema porque lo tienes al momento, puedes hacer push o puedes hacer manualmente, no hay nada de publicidad por medio porque tienes solo el contenido y vamos, antes que apuntarme y, o sea, un newsletter, no sé qué, no sé de dónde, antes... Yo me he movido mucho a los newsletters en los últimos años, antes era como, me acuerdo con Google Reader, tenía como 3.000 blogs, no sé la barbaridad, y ahora me he movido mucho a los newsletters y mucho gracias a Inbox de Gmail, digamos. Ah, amigo, sí, señor, que todo lo clasifica, claro. Está muy bien, está muy bien. Lo sigo mucho así. Pero bueno, el tema fue que me compré el iPad y no tenía funda, y las únicas fundas que había en el mercado cuando hicieron el iPad eran las de Netbook, Don Cajao. Oh, es verdad, sí, señor. Y dije, pues vamos a hacer una funda. El tema es que mis padres tienen un taller de ropa, de ropa de deporte. Entonces fui al taller, escolta, mara. Muy bien, muy bien, me gusta. Que quiero una funda, mira, he estado mirando y esto en la cremallera me va a rascar el iPad, no, esto qué tal, y quiero que sea tal. Yo me puse a hacer ahí mis dibujos y con la ayuda de mi madre y mi hermana, que son las diseñadoras, digamos, pues hicimos una funda muy simple y tal, que se subía, tenía una pestaña interior y tal, bueno, fue evolucionando. Y me gustó la idea, me gustó. Fíjate, una vez más, insisto en estas cosas de la teoría, porque parece que a veces estudiamos la teoría de los negocios y después la práctica por su lado. Pues resulta que no, aquí del típico DAFO tenemos oportunidades y puntos fuertes. O sea, dejando la mitad de DAFO, pero fíjate, tuviste la oportunidad porque tenías ese pain point, ese problema de decir, no hay funda y esto me lo voy a cargar, en cuatro días si me cae, me voy a acordar de Nueva York. Y luego, punto fuerte, porque en tu casa había esto y tal. Uniste los puntos, en este caso. Es lo que siempre decimos del DAFO, no forceis las cosas. O sea, vosotros en vuestro entorno a veces, mira y seguro que habrá algo que encaje en tu, no vayas contra viento, para entendernos. Y en este caso, muy bien. Entonces empezaste a crear un prototipo de funda. Sí, sí, sí. Y de hecho, lo primero que pensé fue, ¿y si hago fundas para el iPad? Pero lo siguiente que pensé fue, los chinos las harán más baratas. ¿Amenazas? ¿Amenazas? Dije, nada, nada. Y luego lo que pensé es que siendo Apple, y pensé, bueno, los tablets de Android también llegarán y tardarán un poco más o lo que sea, pero pensé, siendo Apple tienes que hacer algo para el consumidor de Apple. Y lo que pensé, pues haz algo que sea experiencia de Apple y pensé en una app, en una app para iPad. Y de ahí salió la idea, ¿por qué no hago una app donde la gente puede diseñarse su funda? Porque el proceso de personalización era esto, como una foto o un diseño que tú quieras, pero muy bien acabado, digamos. No era la cosa esta que se rasca y cae y tal, sino que es una tecnología que es la misma que usan para las camisetas del Barça, por ejemplo, de fútbol, que queda el rojo y el azul y todo perfecto. Esto se llama sublimación. Vale, sublimación. Y luego ahí puedes poner una foto y tal y queda perfecto. No cae, no se va con los lavados. Guay, bien, bien. Y entonces dije, hostia, pues hacemos esto, una experiencia Apple, digamos. Y ahí empezó parte del desierto. En realidad el desierto, yo había hecho algún intento de emprender, como decía antes, pues con una web que tenía que ver con el tema de la moda, de cómo combinar ropa y tal, y yo no soy programador. Y entonces me enfrenté con el reto de construir algo, ¿no? Debilidades, la que nos contaba del DAFO. De hecho, yo hoy no tendría mi trabajo si no hubiese pasado por estas experiencias que me obligaron a, sin ser programador, entender cómo se desarrolla el software, cuáles son las partes del proceso, qué es importante para que un software tenga éxito, aparte de puramente la parte más técnica, ¿no? Totalmente. Siempre digo lo mismo. Si montas una empresa, lo peor que te puede pasar es que aprendas mucho. Exacto. Yo sí, de hecho, totalmente, esto lo digo siempre también, que nadie se muere. De hecho, estaba este señor Steve Blank, ¿no?, de Silicon Valley, que siempre en su juventud había ido a arreglar aviones para la guerra, no sé qué, y lo explicaba en una historia y decía, durante la mañana se iban 20 aviones y volvían tres. ¡Ostras! Dice, la emprendeduría es dura. Dice, pero nadie muere. La emprendeduría. Entonces, está bien recordarlo de vez en cuando esto. Muy bien, ya lo buscaré, ya lo buscaré. Sí, sí, está bien la historia que cuenta. Y la cuestión es que empezó la odisea. Y la odisea es que, pues en este caso dije, pues haremos una app y tal. Y entonces yo venía de una agencia digital y entonces estaba acostumbrada, pues vamos a pedir un presupuesto por una app, ¿no? Y lo típico, ¿no? Dicen, ah, 10.000 euros, estamos hablando de esto, 2011 salió el iPad, 2011, 2012, y claro, yo decía, 10.000 euros, 10.000 euros no los tengo yo ahora para gastar 10.000 euros, ¿no? Entonces, mi hermano me echó una mano importante también al principio y me acompañó y tal, claro, cuando lo escucho, dice, 10.000 euros, 10.000 euros, ¿por qué dices? Esto es nada, no sé qué, es mucho dinero, claro, es verdad, pero es lo que vale, yo sabía que es lo que valía, ¿no? Entonces, ahí estuvimos un tiempo y tal, mirando presupuestos y tal, y al final nos decidimos por una gente, no quiero alargarme mucho en los detalles, pero el resumen, digamos, del proceso del desarrollo del software, este primer momento fue mal, fue muy mal, me dijeron 6 semanas y 7.000 euros, y pasaron 7 meses, y les pagué los 7.000 euros a plazos y tal, y al final me entregaron una cosa que no funcionaba, y muy mal, una mala experiencia, y no diré el nombre de la gente, y no sé ni dónde están esta gente, una agencia pequeña, que se dedicaba solo a esto, a apps, y fue fatal, fue terrible, y de hecho fue la primera vez que lloré por negocios, porque yo había puesto una carga emocional, de hecho estaba en un concurso de emprendedores, que se llama Youth, que antes era la Fundación Manesto, claro, yo ahí había presentado todos los diseños, y habíamos ido evolucionando la cosa que yo podía enseñar, digamos, y iba a evolucionar, y tenía las fundas, y tenía los envíos, y tenía todo el montaje, y fue un bajón importante, dicho esto, gané igualmente el Youth, y me fui una semana a San Francisco, con todos los Youth, Youthers, desde el momento, y fue una experiencia, de hecho fue, esto fue ese 2011, 2011, y coincidí con un programa, se llama Imagine en San Francisco, y dije, yo quiero venir a este programa, coste lo que cueste, y luego, el año siguiente, apliqué a Imagine, hice un vídeo, tal, que todo el mundo, yo creo que fue un éxito, con una amiga que tenía en la universidad, y un vídeo que hablaba de creatividad, y yo me dio las ramblas con un letrero, si no te gusta tu trabajo, deja logo, y tal, y cosas así, pues estuvo muy potente, está en, primero en mi web, y, y me cogieron, entonces fui a San Francisco, un mes luego, ¡guau! 2012, con Imagine. Bueno, solo por eso. Exacto, pero, digamos, aparte del fracaso, digamos, de desarrollar la app, luego, pues empecé a mirar, qué hacemos, si hacemos una web y tal. Primera conclusión, que yo entiendo, que pueda servir, para emprender, si diseñas un producto, y te piensas que alguien lo va a hacer por ti, cagada. Sí. Aunque te pienses, y si no has desarrollado en un caso, porque hablando así con emprendedores, siempre pasa, bueno, esto yo quiero hacer una web, caga esto, toma, házmela. No, esto no va. no. Te coges tu, te aprendes a usar el Photoshop, hoy en día el Sketch, lo que tú quieras, incluso un boli. Un socio programador. Un boli, puedes meter un socio. Que esta es otra aventura, encontrar este medianoaranja, no sé si es más difícil encontrar mujer, o encontrar socio programador. Totalmente. Esto no sé si es más difícil. Entonces, mi consejo siempre ha sido, entra al detalle, llega tú al detalle. Sí. Si luego estás equivocado al detalle, ya te lo dirá alguien. Pero no pienses que alguien te va a dedicar el detalle por ti, porque no va a pasar. No, sobre todo si es el core business de tu empresa. Porque mira, puedes externalizar ciertas cosas, lo que decías tú, y los envíos, y el no sé qué, pero claro, la app, o la aplicación, o la web en sí, o lo que tienes pensado. Exacto. Si eso piensas, que vas a pedirlo a unos, que vamos, que es que no. Y aparte es que no es rocket science, digamos. Ya, ya. Pones en internet, y si es un e-commerce, aprendes cómo funciona un magento, o aprendes cómo funcionan diferentes plataformas, o montar un wordpress, y te pones, y no tardarás una semana, y quizá tardas seis meses, o quizá tardas un año, pero al final, una cosa aceptar otra es, antes que veíamos la camiseta del Gary Vaynerchuk, este señor dice mucho, patience, paciencia, porque esto te metes en una aventura, que no es para mañana, esto es para, empiezas un estilo de vida, incluso diría, del aprendizaje, del proceso, pero bueno, en cualquier caso, de hecho, la historia de las fundas, no se acabó ahí, cuando fui a San Francisco, el programa Imaging, es un programa muy intenso, y muy, te abre la mente, digamos. Los de Sharing, creo que fueron, Exacto, en Imaging, Sharing, que este anillo para abrir, y acceder a identificarse, que también vino aquí, ¿cómo se llama? Buscadlo, buscadlo, vino de los primeros programas, tengo mala memoria para los nombres, sí, sí, háblos buscando, pues yo fui a esta, la segunda edición de Imaging, y fue espectacular, fue espectacular por esto, porque se le convale, momento diría, incluso del programa, de todos los 30 días, de todo el mes, el momento para mí, más importante, fue las visitas a Palo Alto, fue como un choque mental, y yo diría que ha cambiado, desde el 2012, pero igualmente, sigue siendo espectacular, que es llegar a un pueblo, un pueblecito, ¿cómo vas aquí, vete a saber? Y de pronto, en esta casita, está Waze, que ahora ya no, pero startups, digamos Flipboard, que ahora tampoco es muy potente ya, pero muchas startups que, Pero en su momento, sobre todo por la salida del iPad, Flipboard, ¡fum! Totalmente. Era todo, pasando páginas y tal. Totalmente, y fue un de esto, y empezar a entender, cómo funcionaba el proceso ahí, que es como, mucho más maduro, obviamente, las rondas de inversión, el proceso de conocer esto, co-founders, de empezar a construir un producto, de recibir esta inversión, y construir, pues enseguida una oficina, y empezar a, yo que sé, a expandirse, o sea, la capacidad que tiene Silicon Valley, por su madurez, de construir rápidamente productos, lanzarlos al mercado, internacionalizarse, si es el caso, y crecer mucho, y entender, te das cuenta, y más ahora, con unos años de perspectiva, lo que decíamos antes, que no es de la noche a la mañana, nada pasa en la noche a la mañana, si, otra cosa, como hablabas antes, de cosas que pueden servir, para emprendedoras, yo voy diciendo, lo que yo he visto. No, no, perfecto, me encaja. Pero una es esta clarísima, ¿no? Que, 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 hay una frase que un, alguien compartió una vez en internet, que me gustó mucho, dice, sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año, y menos valoramos lo que podemos hacer en diez años. Ah, sí, señor. Y me gustó mucho, porque cuando llega el año, no dices, este año, este año, me apunto al gimnasio, voy a aprender un idioma, voy a tal, no sé qué, y al final, no acabamos. Lo sobrevaloramos. En cambio, si dices diez años, dices, mira, voy a ir al gimnasio, una vez al mes, en lugar de, tres veces a la semana. Voy a aprender idiomas, en, no sé, he puesto modo avión, pero está, no, pero, hostia, es una alarma, perdonad. No, pero igualmente es el directo. Ah, perdonad. No, no, pero me gusta mucho. Es el daily meeting del scrum, esto en realidad. sí, exacto. Que no se nos pase, no es broma, es un poco la alerta, pero se nos pase, perdonad. Pues, no, no, pues está bien. es un sistema interesante también, te ponen la alarma, venga señores, ahora toca. No, pero está, está bien lo que dices, porque tendimos mucho a, venga, 39 años, se puso a estudiar medicina. Hostia. A los 39, y iba a la universidad con gente que tenía la edad, sus hijos, como el que dice, y se lo sacó. Y después estuvo 5 años más haciendo prácticas, y ahora es médico, y le va fantástico, medio vascular, médico vascular. eh, ¿cuánta gente lo hace? Nadie, porque la gente, o a 39 años piensan, o es algo que puedo hacer en un año, o ya no me pongo. Y vas a emprender, que genera tanta emoción interna, que quieres que los resultados lleguen. Sí, 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 los resultados no llegan ya, los resultados llegarán con tiempo, y el mejor resultado será el tipo de persona en el que te conviertas, yo creo. Este es el resultado importante. La cuestión es que una vez en San Francisco, hice el programa, fantástico, y ya me había cogido el billete para 10 días después, ¿no? De hecho, la organización me lo ofreció, quédate unos días más si quieres, tal. Muy bien. El vuelo nos da igual ponerlo 10 días. Bueno, con esto ya has amortizado los 7.000 euros de la aplicación, ¿eh? Bueno. Solamente con esa experiencia. Exacto, exacto. Y estar viviendo ahí. Totalmente. De hecho, un amigo me dijo una cosa justo, Mayol, un amigo mío que es emprendedor, tiene una empresa, tuvo una agencia, trabajé para él y tal, y él había montado algún negocio que le había costado mucho dinero, y alguno había ido mal. Y no diré la cifra, pero él me dijo, alégrate que te ha pasado con 7.000, y no te ha pasado con centenares de miles. Porque la elección es parecida si te duele igual. Es como una vacuna, ¿no? Exacto. Que ya lo has probado, ya tienes el anticuerpo, ¿no? Exacto. Bien. Totalmente. 8.7.000 en lugar de 70.000 o 700.000. Exacto. Y yo dije, pues tienes razón, dejé de llorar. Total, ¿qué te dijeron? Venga, quédate si quieres unos días más. Exacto. Ellos lo que dijeron es, cuando compramos el vuelo, te lo tiramos para atrás, si quieres, y tú te espabilas. Entonces, cuando se acabó el programa, yo tenía algún par de amigos por ahí, un amigo, Elías Campo, que vive en Palo Alto, de hecho, él me dijo, quédate en mi casa y tal. Y luego, había conocido a otra persona que había alquilado una casa en Palo Alto, Carlos de la Adama. Y Carlos me dice, escucha, que yo he alquilado una casa y justo viene mi mujer y me quedaré en Casa de Elías porque en mi casa tengo emprendedores, unos amigos y tengo mi startup y tal. Y dice, quédate en mi casa. Me quedo en su casa y nos empezamos a conocer, digamos, ¿no? Y me dice, no, es que quiero poner aquí literas para pagar el alquiler porque el alquiler es muy caro. Y dice, yo he venido otras veces y tengo aquí, estoy montando mi startup y lo he visto, que esto es un problema. Y digo, hostia, pues sí, parece buena idea y tal. La cuestión es que en estos 10 días nos empezamos a llevar muy bien con Carlos y yo le dije, Carlos, esto es la leche, esto tienes que hacer aquí un Instagram y tienes que poner un vídeo que se vea todo esto porque esto lo vas a llenar y lo vas a petar y tal. Y él, es un perfil ingeniero, tengo que decir, no el típico perfil ingeniero, tiene un punto muy creativo y muy pensamiento lateral. Y en estos 10 días acabo diciéndome, Jordi, quédate, quédate, montamos esto, que esto es Startup Embassy y yo creo que juntos podemos hacer más que separados. Claro, yo he estado en un momento que ya había, me habían quedado hago unas asignaturas de la universidad, las había acabado, estaba en la transición hasta haber emprendido y no haberlo tal y dije, pues me quedo. Con una mano detrás y un adelante, también te lo digo, ¿eh? Y me quedo, lo que me podía quedar de visado, y las últimas, pues nada, y pierdes el vuelo, ¿eh? Y me quedo y nos centramos en esto de Startup Embassy y fue espectacular. Al final, me acabé secando el visado y me acabé quedando un año en Silicon Valley. Ese año fue espectacular por la siguiente razón, montar una casa en Palo Alto, el alquiler vale 7000 dólares, no es barato. Entonces teníamos que poner las literas para esto, para pagar el alquiler, ¿no? Parte con Airbnb y parte con una web. Pero la experiencia de recibir gente de todo el mundo, al principio, el primer mes fue más difícil y tal, y tal, pero a medida que fueron pasando el siguiente mes ya empezó a ir bastante bien y el tercer mes ya empezó a arrancar la cosa. Hicía un vídeo que decía, me gusta mucho el vídeo, Carlos tiene una cámara muy buena y la web y empezamos a publicarlo y te das cuenta que Silicon Valley en realidad es bastante pequeño. Ah, curioso. Los que quedan y luego aparte, primero los que quedan y luego que hay como diferentes tipos de Silicon Valley, digamos diferentes, la gente que trabaja muy para una empresa o los más emprendedores o luego todo el mundillo startup, aunque todos son startups, toda la gente que viene a aprender de Silicon Valley o que viene a quedarse y tal, pues era súper interesante y esto es el que yo viví mucho. Conocí gente, pues ya te digo, en este año de todo el planeta que llegaban ahí con la maleta y te decían, ¿dónde está el inversor? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está tal? Y vamos a petarlo, ¿no? Y Silicon Valley tiene poca piedad. Tiene poca piedad por un tema de coste, en realidad. Un tema de coste de vida que es muy alto y que luego el nivel es muy alto también. Al final es, hago una analogía, no soy muy futbolero, pero una analogía futbolera que es que se te dicen, vete a entrenar un tiempo con el Barça, ¿no? Pues quizá pillas algo, ¿no? Y si lo haces muy bien, pues es de casualidad, pero puedes acabar jugando con el Barça, pero no puedes empezar en Silicon Valley. Esta es otra cosa. La gente llega a Silicon Valley a veces pensándose que eso es el inicio, ¿no? El inicio tiene que haber sido antes. Llegas a Silicon Valley y estás entrenando, aprovecha la oportunidad, ¿no? Claro, claro, claro. Pero fue extremadamente enriquecedor, personal y profesionalmente y vaya, tuve la oportunidad de ver de cerca pues startups, empresas de... Muy bien. En este caso, por ejemplo, esta persona que conocí que estaba en la app, esta Waze, que luego comprobó Google, es una gente que conozco y fue súper enriquecedor poderlo ver de cerca y ver cómo piensan y cómo trabajan y te das cuenta que van a otra velocidad y que no... El principal tema es esto, es que no pierden el tiempo en las cosas equivocadas y eso es lo difícil. Esto es lo difícil. Tendríamos que aprender mucho de eso, ¿eh? Y de hecho, de esto va un poco ahora toda esta popularización, digamos, del Scrum y del Agile Metodologies y toda esta historia es para asegurarte de que dedicas el tiempo a las cosas correctas y esto, si saqué algo, fue esto y muchas otras cosas a nivel actitudinal, obviamente, te das cuenta de diferentes perfiles que conocí que tienen una actitud más proactiva, más de ping-pong y no sé, no tengo preparado digamos el resumen perfecto. pero está bien, simplemente que nos cuentes lo que viviste ahí, la analogía que dices con el Barça, ¿no? Es lo que dices tú, no, no puedes llegar y ¿cómo se chuta? Es no, tú ya te debes haber entrenado mucho para llegar aquí, ¿no? Es lo mismo, no puedes ir, eh, tengo una idea de... Igualmente aprendes, igualmente. Sí, sí, aprenderás seguro. Al final, digamos, como yo fui también el año anterior y también en este momento, aprendes a otra velocidad por esto, por lo que te obliga. Bueno, de hecho, pasó una cosa interesante y es que yo dije, hostia, estoy aquí en el corazón de Silicon Valley y estoy haciendo esto y estar también así, pero igualmente me da un tiempo libre porque al final yo estaba en la casa, digamos, y recibía a la gente y montábamos barbacoas y hablábamos con gente, montábamos, incluso acabábamos montando cursos de cosas, digamos, con una abogada, con un periodista, con un inversor, con lo que fuese, pues montábamos cosas útiles para los emprendedores, íbamos a muchos eventos, etcétera. Yo tenía ganas, yo tenía algo, es anillo de emprender y para mí Startupemba así, como tal, no era emprender porque a mí lo que me gusta son los productos y este es el gran, tema, que para mí el turismo no era un sector que me hubiese interesado aunque fuese muy, y es súper interesante, de hecho, Carlos ha continuado con Startupemba y siempre está con ideas espectaculares sobre montar un hotel solo para emprendedores y cosas muy potentes, y de hecho Startupemba si continúa, ya no es la misma casa, son otros socios que conozco de hecho a todos y sigo recomendando si vais a Palo Alto, es la mejor, para mí, manera de vivir en Palo Alto durante un periodo porque conoces a mucha gente rápidamente y te empapas muy rápido del ambiente en Silicon Valley que no hay un apartamentito en un hoste. Si te rodeas de emprendedores acabas emprendiendo, o sea, es que, pero vamos, fijo, fijo, una, bueno, un testimonio súper chulo, para acabar, cuéntanos un poco cuando volviste y ahora que estás en Carnovo.com cómo fue este último cambio. Exacto, de hecho, muy rápido porque me enrollo demasiado con otros. No, pero es que ha sido muy interesante, si no hubiera sido interesante hubieran surgido otras preguntas. lo peor es que me he olvidado, En Silicon Valley y era muy interesante indagar ahí. Monté otra vez la startup de las puntas desde ahí. Ah, muy bien. Entonces monté, encontré un inversor que era un directivo de HP, pero yo ya venía con dos desarrolladores de iOS que había encontrado aquí. Sí. Tenía uno para el BAC en Tenerife, cosas de la vida. Encontré los distribuidores ahí para las fundas que me ayudaron. Entonces acabamos constituyendo la empresa en Silicon Valley y fue una experiencia también súper buena, muy destacable la parte de encontrar este socio inversor on-off-re con quien sigo teniendo muy buenas en la relación aunque acabamos cerrando la empresa por falta de velocidad en cuanto a ventas y llegó un momento que decides si quieres seguir empujando, pero aprendimos muchísimo. En total, entre que empecé y todo acababan pasando estos dos años, aprendí mucho. Y luego cuando volví, que volví aún con la startup y vendiendo y la acabé cerrando desde Barcelona a distancia, estuve en un par de startups y luego pasé por Menorca Millenials como director de un programa que vino Ricard. Yo fui a Menorca por Ricard, de hecho, porque yo conocí a Ricard en San Francisco y cuando empezaba a montar Menorca Millenials, dijo tal, Jordi, que estoy montando esto con Marcos, tal, y me acabé sumando. De hecho, fui al primer programa a echar una mano y había yo echar una mano así lateralmente y volviendo del programa dejé el trabajo en el que estaba. Estuve unas semanas más, aunque estaba muy bien, pero me tiré a la piscina, soy bastante así y después de Menorca Millenials pues tenía muchas ganas de volver a Barcelona y salió la oportunidad de no irme a esta nueva startup que es del grupo Antae. El grupo Antae es un venture builder que se llama, es una empresa de empresas y son, por ejemplo, los creadores de Wallapop. Ahora Wallapop ya no es parte del grupo Antae por lo que me consta, pero digamos, son expertos en ver lo que es, digamos, repetible del proceso de crear una empresa y entender dónde otros sectores vale la pena concentrar esfuerzos. Y es muy interesante porque es muy diferente a la historia del emprendedor individual. Claro. Del emprendedor que está no, yo estoy aquí y estoy yo solo ante el mundo, entre comillas. Aquí estás un paraguas de una experiencia, de unas sinergias porque tenemos al lado pues tenemos Corner Job en la misma oficina, tenemos Delivery, tenemos Shopper y tenemos otras startups y va muy bien. Yo, por ejemplo, pues me he aprovechado para quedar con toda la gente de producto y compartir experiencias y tal y esto ayuda muchísimo. Y de hecho, no estaría en este trabajo si no fuese por la experiencia emprendedora, por lo que me apasiona a mí que es lo que decía antes que es el producto, que es entender sea un producto físico o un producto digital, qué cosas tienes que cambiar del producto, cómo tiene que evolucionar, cómo tienes que entender el consumidor para que esto acabe teniendo éxito, aparte de la parte más puramente de negocio, pero yo todo lo veo, honestamente, lo acabo viendo todo mucho producto, digamos, porque digo, ostras, si le dan a este botón luego pasa esto, pero si luego les viene a alguien en persona, por ejemplo, una startup que estuve, hacíamos reparaciones a domicilio de móviles, pues acabamos diseñando cómo era la maleta, cómo era el chaleco y cómo se tenía que comportar delante del consumidor cuando le llegaba a casa y le reparaba el teléfono en la cocina de su casa y yo pienso que la experiencia es el producto también, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora mismo en Carnovo básicamente nos dedicamos a conseguir el mejor precio del mejor concesionario para coches nuevos y la manera que lo hacemos es que si tú entras, decides un modelo, yo quiero un Golf, no sé qué, con estos modelos, las puertas, el color, tal, a las 24 horas te han llegado cinco ofertas de cinco concesionarios directamente de ellos, entonces los concesionarios están en nuestra plataforma y luego tú decides por las valoraciones que tienen, por el precio que te ofrecen. ¿Cuándo lanzaste? Bueno, se lanzó esto en marzo, yo me uní hace un par de... ¿Dónde estaban el año pasado que me compré la Alhambra? Exacto, de hecho, me hubierais ahorrado, vamos, muchos viajes, muchas horas, porque yo las horas que pasé buscando y mirando y negociando y tal, dejé de usarlas para estar trabajando y ganando dinero con mis cosas, con lo que... Y aparte que no aportó mucho más valor todo este proceso de ir hablando porque te mareas y no acabas... En cambio, aquí lo que hacemos es digitalizar... Como todas las startups lo que intentan es digitalizar un proceso, todo este mundo existe porque la digitalización permite unas comodidades, unas ventajas que no permitía el mundo físico, los libros antes, mandarlos... Bueno, esto es otra historia, pero la música digital por hacerlo así, ir a comprar el CD, comparte las 20 CDs porque iTunes funciona porque la digitalización da unas ventajas y estas son las ventajas que da en el sector de automóvil, que no tengas que ir a todos los concesionarios cuando tú lo que sabes es que quieres este coche, quiero este coche, ¿qué me decís? Y luego te dicen, mira, yo soy de un súper buen servicio, te lo traigo, no sé qué y te puedo ofrecer este precio y tú luego coges el que te ha... Puedes hablar con ellos por el chat, puedes llamarlos, tal, y el que te ha acabado convenciendo, que el proceso está seguro es corto... Está estupendo. Que venga el CEO, busca el CEO, ¿quién es el CEO? Ferran Lluvé, Ferran Lluvé. Llama a Ferran y que venga un día aquí el programa y que nos lo cuente todo. Ferran además trabajó 15 años en la SEAT, conoce muy bien el sector de la automoción y es un buen caso también de emprendedor desde la empresa grande, digamos. Claro, el otro punto de vista que decías, lo de no yo solo ante el peligro, ah, pues mira, lo vamos a complementar muy bien, pues busca y captura. ¿Habéis encontrado lo de Sharing? ¿No? ¿Quién es? Marc Unzueta. Unzueta, sí, correcto, 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 correcto. Lo pasamos muy bien, tiene que volver a esta temporada. En fin, Jordi, me ha pasado volando, súper interesante, hemos visto desde el DAFO, hemos pasado por Silicon Valley y ahora además nos has comentado esto y lo traer, buscaremos al CEO a ver si lo podemos secuestrar un ratito. Sí, hombre. Tú háblale bien de nosotros. Claro, y tanto, estará encantado. De verdad, te deseo lo mejor, que vaya muy, muy bien en esta startup que estás y en las que sea que montes en el futuro. Estupendo. Bueno, señores, pues ya está, hasta aquí el programa. Ha sido muy interesante, aún me he quedado con las ganas de poner mi coche en Carnovo a ver qué sale. En todo caso, ya lo sabéis, si queréis saber más sobre lo que decíamos de ese proceso de aprendizaje, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web, que quieres montar un e-commerce, lo tienes, afiliados, lo tienes, un membership site, lo tienes, quieres aprender a programar, en iOS, lo tienes, en Android, lo tienes, es que está todo, a programar en PHP, lo tienes, y empezar a hacer scroll y veréis todo lo que hay. Señores, nos vemos en 48 horas. Hasta entonces, muy buenas noches. Bueno, estaba yo pensando, esto de ir a Silicon Valley y estar ahí, notar el ambiente y tal, esto creo que nos podría ir muy bien, yo creo que deberíamos ir. Tú piensas mucho, pero hay ahí. esto es el problema, que tal, entonces he pensado que, como ir lo que es ir, no podemos ir, porque es que son gastos, ya has visto 7000 euros, desde que cobraron, imagínate tú, un Airbnb que nos va a costar, podríamos poner uno aquí, montar un Silicon Valley. te da bomba. ¿Habéis visto? Sí, 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 sí. Yo soy de la pérdida un día. ¿Sí? Sí. Lo que lo vi muy grande, para mí. no, pero somos tres. ¿Somos tres? Claro. Tres, buen equipo. A ver, montar un Silicon Valley, uno, está muy títi, pero tres, bueno, a ver, pero vamos a ver cómo se hace. Listo, listado de cosas, necesitaremos, un Valle, un Valle, como la Valle, como la marca, silicona, silicona, mucha silicona, aquí hay muchas actrices que nos pueden atar un poco, de silicona. manzanos, 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 si son tres cosas, yo, yo busco la silicona, tú buscas el Valle, tú las manzanas, vale, y ya está, ¿no? Un poco más, un emprendedor, emprendedores, ya tenemos, ya vendrán, ya vendrán solo, tú construyelo y ahí nos vendrá, ¿vale? Además tenemos mucho, haz un mailing a todos, que vengan, diles, apreciados, emprendedores, estamos montando, Silicon Valley, en Mataró, por favor, si os pudierais mudar, durante el próximo mes, encima de Joan, y ahí está, ya está, ¿no? Pues está, que guay, es que tenemos Silicon Valley, ¿ves? ¿ves? Tenemos esto, ya está, pues ya está, ¿qué quieres? ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Empezamos! Vamos a buscar, le vamos a hablar con el alcalde, le doy permisos, y con, con la ventana. Silicon Valley, ¿Vale? Vamos a montar, dos, 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 uno al lado del otro. No tengo valle todavía, ¿eh? ¿Aún no? No, bueno, vamos a empezar a trabajar en ello. Vamos a bitaquía, ahí seguro, un cifra, un valle, a... Vamos en persona, que vamos a comprar... Ah, vale, pues venga, vamos, hombre, si, para comprar un valle, yo creo que nos van a atender, Si nos pones dos, hay un desconello, si queremos comprarlo. vamos a abrir. Por favor. Vamos a abrir.